Tenemos que hablar de deporte porque Godoy Cruz se prepara, ya lo decíamos en el día de ayer, pero hay que reponerse, hay que recuperarse de lo que fue la derrota en Santa Fe ante Colón 3-1 y vuelve a jugar aquí en Mendoza, en su recinto, en donde se hace fuerte y lo hace de buena manera en el Estadio Malvinas Argentina ante Defensa y Justicia el día lunes a las 19. Ya empezaron los entrenamientos, Diego Dabó empieza a pensar el equipo. Si bien los jugadores no se muestran preocupados por el último resultado, sí se consideran y creen que se deben de ocupar de las falencias que tuvieron a lo largo de los 90 minutos ante el conjunto de Colón de Santa Fe. Tenemos la palabra del lateral derecho, el titular del equipo, Luciano Becassi, que hablaba del equipo, de la situación en la cual atraviesan actualmente y de Defensa y Justicia su próximo río. Yo tengo un poco memoria para atrás, creo que la derrota con Boca 4-1 en la bombonera con Bernardi, que no nos superaban de esa manera, o sea que eso también tiene un parámetro de lo que se vienen haciendo las cosas bien. Si nos dejamos llevar y hacemos análisis solamente sobre lo que fue la noche del viernes, sería un error para nosotros porque estaríamos analizando algo en el cual no nos fue demasiado bien. Hay que tener en cuenta también que somos un equipo que estamos en formación, nos estamos conociendo. Si hubiésemos ganado, hubiésemos terminado puntero por el momento el viernes, también seríamos un equipo de formación porque por ahí suena un poco a excusa, por ahí cuando uno pierde que dice siempre lo mismo, pero es la realidad. Nos estamos conociendo, por ahí cambiando de esquema, cambiando de nombres, altibajos por ahí en niveles nuestros, así que creo que bueno, no es normal, pero no nos asusta, no nos preocupa demasiado porque creo que estamos en un buen camino. Está muy bien y tiene algunos problemas en Defensa porque es un equipo que propone mucho en ataque, es lógico, no es por remarcar un error de ellos, sino es resaltar que es un equipo que propone mucho en ataque, entonces lógicamente se descubre un poco en defensa. Nosotros a veces somos así también de la misma manera, creo que va a ser un partido intenso, con poco medio campo y bueno, de palo y palo y el que esté más fino se le va a cerrar. Luciano Becacis, defensor de Godoy Cruz, que hablaba puntualmente de lo que se le vi en el partido el día lunes con un rival complicado como es Defensa y Justicia, que busca mucho en ataque y que por ahí a lo mejor se ve un poco desnivelado en la parte de la defensa. Bueno, van a intentar aprovechar esto a lo largo de los 90 minutos el día lunes a las 19 aquí en el Estadio Malvinas Argentinas. Vamos a viajar hasta España, ojalá pudiéramos viajar y quedarnos allá por muchos años. Vamos a viajar a España porque en el partido 700 de uno de los mejores jugadores de la historia de Lionel Messi, bueno, no pudieron festejar sorpresa del Leganés que más allá de empezar perdiendo con este gol de Coutinho, el brasilero. Este travesaño de Río Messi, que algunos dicen después de ese travesaño la pelota se pinchó porque pega justo en el vértice del arco. Bueno, intentaba Messi su partido 700, intentaba por lo menos cerrar su partido 700 con la camiseta del Barcelona, ganando. Pero la sorpresa se iba a desatar ya en la segunda parte cuando el local Leganés. Bien, cabeza Sosar, el primero. Uno a uno, nada que hacer para el arquero, le cabecea muy cerca, dentro del área chica. Y minutos más tarde, este error. Piqué, la pelota le queda a Rodríguez. Dos a uno, sorpresa. Ganó el Leganés por la Liga Española. Volvió a mostrar al Falencias el equipo de Lionel Messi y compañía. 700 partidos con la camiseta del Barça. No pudo ser con triunfo para Lionel Messi. Vamos a compartir algunas curiosidades con ustedes porque, lo decíamos, están los All Blacks aquí en Argentina. Estaban paseando el otro día, por ejemplo, los perros le ladraban por el tamaño de estos muchachos. Y fueron a visitar el penal 48 de San Martín en Buenos Aires. Y se animaron a hacerle el jaca a los espartanos, que son un equipo de internos, que juegan la Liga de los Internos a nivel nacional. Miren. Estos son los All Blacks. Bueno, estaban haciendo, bueno, hay uno que está bien en el medio, con remeras, digamos, sin mangas. Es como que tiene mi pierna en la parte del brazo. Sí, o sea, imagínense el tamaño de ese muñeco. Y después, los espartanos, miren. A los 300, ¿no? A la película conocida. ¿Podemos repetirlo? Quiero ver a los espartanos de vuelta. Miren lo que hicieron en respuesta al jaca de los All Blacks. ¡Ahú! 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 Bueno, el rugby se juega 15 contra 15 en el canso de los espartanos. Para hacerle pelea a los All Blacks, tendría que jugar 30 contra 15. Por lo menos para hacer un partido medianamente parejo. Y bueno, después se pusieron a jugar, hicieron algunas actividades dentro del penal 48 con los internos, con los espartanos, que tienen un equipo que es el equipo más reconocido. Miren, ahí vemos las imágenes. Cuando llegan, con las pelotas, con las guindas, como se conoce en la disciplina, entraron al penal, compartieron con los internos, hicieron algunos juegos con pelotas. Se sacaron muchas fotos, seguro. Y esta situación que les toca vivir a los All Blacks, que a partir del sábado van a estar jugando por la quinta fecha del Rugby Championship con los Pumas, bueno, han generado, la verdad, que por lo menos en cuanto a lo que van haciendo en su visita a Argentina, genera sorpresas. Porque estuvieron, miren, ahí están jugando con ellos. Miren, les enseñan algo de técnica, algo de pase, festejan. La verdad que una visita que ha generado, ¿cómo se dice? Bueno, una curiosidad. Más que esto, es una gran curiosidad y muchos curiosos se acercaron a verlos a los All Blacks que estuvieron en el penal 48 de San Martín, compartiendo con los espartanos. Los internos, uno de los equipos más conocidos del rugby, hacia adentro, digamos, de aquellos que se encuentran privados de la libertad, bueno, que siguen siendo los mejores a nivel nacional. Esta es una de las curiosidades que quería mostrarles nosotros ahora en Unidiversidad Noticias. Tenemos que irnos a una pausa.